El día de hoy se puede presentar o en el transcurso del día de mañana nos puede dar un informe a detalle de aquellos lugares donde existen riadas, donde existen daños. Como el día de hoy hemos podido reunirnos con el municipio de San Pedro de Buenavista, hemos visto ya que un puente que estaba totalmente concluido en la gestión pasada ha sido afectado por el tema de las lluvias. Ya se ha mandado lo que es maquinaria de SEDECA para que pueda ya subsanar algunos daños que está ocurriendo en el sector. Se ha mandado gaviones para poder proteger y en el transcurso de este mes se va a hacer trabajos de obras públicas para poder ya salvar este puente. No se puede ya permitir que tal vez algunas obras que tenemos se puedan ser dañadas por riadas. ¿Al momento es el único lugar? Sí, es el único lugar que nos hemos soportado. Acabamos de concluir la reunión con el alcalde de San Pedro de Buenavista, con los concejales y autoridades originales que han estado en el lugar.